Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Es momento de darle cobertura a las noticias departamentales. Para eso está nuestro compañero Carlos Roquel, que nos informa al respecto de estos distintos temas. Compañero, bienvenido. Gracias, William. Buenas tardes. Empezamos con noticias del occidente del país. Y es que los peatones se arriesgan a ser atropellados al cruzar avenidas y calzadas principales de la ciudad de Quetzaltenango. En el 2017, los bomberos voluntarios auxiliaron a más de 400 arrollados y 11 personas fallecieron por esta razón. En promedio, cada semana, los bomberos voluntarios son alertados por nueve atropellados en la ciudad de Quetzaltenango. Los rescatistas ubican entre las calles más peligrosas la Avenida Las Américas, Avenida La Independencia, alrededor del Mercado La Democracia, la Calzada Manuel Isandro Varías, el Periférico y la Cuarta Calle de la Zona 3. Es donde más dan los accidentes de atropellados, puesto que son los lugares donde a veces los vehículos van más rápido, sin ser unas autopistas para ese sentido. Pero la gente pues es así y a veces también la gente que teniendo pasarelas a su alcance, pues no las utilizan, sino que se atraviesan las arterias ya mencionadas. Durante el 2017, en 11 casos, cuando los bomberos voluntarios acudieron al lugar de los hechos, la víctima ya había fallecido. En el caso de los 470 trasladados a hospitales, las heridas se presentaban en distintas partes del cuerpo. Sí, cuando hablamos de heridas más frecuentes, en este caso es de lamentar que son pues traumas de cráneo en nivel o en grado 2 o 3, que son pues ya bastante perjudiciales para los pacientes. En algunos casos, por ejemplo, los pacientes han quedado en el intensivo y en muchos casos las personas han fallecido. Entonces, esto se debe al impacto que tiene o la repercusión que tiene pues el que lo hayan atropellado o que haya sufrido este tipo de accidentes. Los bomberos recomiendan a los pilotos no exceder los límites de velocidad y ceder el paso al peatón, a quien le piden no comprometer a los conductores y utilizar las pasarelas. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María José Longo, Noticiero Guatevisión. La Dirección de Educación de Zacatepeque se asignó a 531 docentes por contrato en 357 establecimientos oficiales para el nuevo ciclo escolar, que iniciará el 8 de enero próximo. Los docentes contratados son del reglón 021 y fueron distribuidos en escuelas e institutos de Zacatepeque para el ciclo escolar que se inicia el 8 de enero en todo el país. Van a llegar a las diferentes escuelas e institutos a nivel departamental. Aquí pues nosotros estamos dando cumplimiento a esta cobertura docente donde los catedráticos deberán presentarse a los diferentes establecimientos para poder levantar el acta de toma de posesión y poder iniciar las actividades administrativas. El ciclo escolar arranca el 8 de enero. Los docentes contratados están emocionados por volver a las aulas para impartir el pan del saber y cumplir con el calendario escolar. Para este año pues estamos muy emocionados, algunos estamos reubicados siempre en el lugar donde hemos trabajado anteriormente. Pues esperemos en Dios que nos vaya bien en este ciclo escolar, ya estamos listos, preparados, hoy venimos a hacer el proceso de asignación de escuela y estamos listos. Las autoridades educativas esperan la asistencia de unos 95 mil estudiantes en el presente ciclo escolar. Por una Guatemala en paz, Julio Zicán. Daniel López, vecino de la vía de Chiantla, se ha convertido en un ejemplo para niños y jóvenes al cambiar su profesión de perito contador por la de reciclar vidrio. Junto a su familia dedican todo su tiempo a esa tarea amigable con el ambiente. El trabajo en realidad es muy precioso porque nos da la oportunidad de contribuir con el medio ambiente. Así este huehueteco cambió completamente su trabajo para realizar tareas que buscan mejoras para todos. El reciclaje, una tarea que asegura ha cambiado la vida. Le ha dado posibilidades de generar los ingresos para el sostenimiento de su familia y ser una oportunidad. Tenemos lo que es el vidrio, tenemos lo que es el plástico, tenemos lo que es el papel, lo que es el cartón. Si ustedes se dan cuenta hoy, si hablamos de chatarra, si hablamos en cuestión de zapato plástico, la mayoría de materiales que hoy muchas empresas están sacando al mercado, la mayoría es material reciclable. Tiene la certeza que dejar un mejor planeta a las nuevas generaciones es posible, con dedicación y entrega de todos, pues cada uno puede aportar. Lo que hacemos es contribuir a que estos yacimientos tengan más vida útil, darle más tiempo a estos yacimientos para que quizás las generaciones venideras, el futuro, todavía logren llegar a conocer lo que es el vidrio. Danis es el único que trabaja el reciclaje de vidrio a nivel de occidente. Tiene un depósito en el segundo carrizal en Huehuetenango y otro en Chiantla. Aparte de vidrio trabaja el plástico y cartón porque cree que la basura es una fuente renovable. Explica que dedicarse a este trabajo ha sido un mandato divino. Por una Guatemala en paz con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. ¡Gracias!